Música Incumplimiento en la entrega de obra por parte de la empresa concesionaria del complejo y estacionamiento ubicado en la antigua central camionera de Morelia, denunció el regidor panista Fernando Contreras Méndez. Nosotros investigamos el título de concesión que se otorgó a esta compañía que se llama Unión Presforzadora SADCB y un servidor y algunos compañeros por ahí nos dimos cuenta que realmente hay incumplimiento por parte de esa concesionaria. Según los términos del título de concesión, la firma presforzadora recibe en promedio al año 17 millones de pesos del gobierno municipal de Morelia. Desde el 2011 en que inició operaciones a este 2013 ha obtenido más de 52 millones de pesos y sin haber entregado ni una obra. Las operaciones arrancaron en el 2011, en el 2011 ya se le dio un pago a la empresa por 17 millones, en el 2012 se le dio por 18 millones y el que se le acaba de dar hace apenas algunos días es por una cantidad superior a los 17 millones de pesos. La empresa tiene la concesión de complejo por 15 años, ya transcurrieron tres. El ayuntamiento de Morelia ha cumplido puntualmente con los pagos anuales, pero la firma no ha entregado las cinco obras previstas. El ayuntamiento sí está cumpliendo con ese pago, pero la empresa no ha cumplido hasta el día de hoy con esos compromisos de haber terminado el complejo comercial, el complejo artesanal y gastronómico. El regidor Contreras Méndez especificó que son al menos cinco obras previstas en el título de concesión que debe de ejecutar la firma preesforzadora, pero no ha cumplido. En ese título de concesión se establece que antes de haber abierto el estacionamiento público debió haberse entregado por parte de esta concesionaria un estacionamiento, una base para servicio urbano, otra base para servicio turístico y además algo muy importante, un centro comercial y un centro artesanal y gastronómico, cosa que observamos de manera clara que no hay cumplimiento. El regidor panista exhibió lo que pudieran ser omisiones en el título de concesión que no prevé plazos para la entrega y puesta en operación de las obras proyectadas. En el título de concesión no se establecen fechas, más sin embargo sí se establece claramente en uno de los artículos que antes de arrancar con las operaciones del estacionamiento la empresa debió haber entregado el complejo. Fernando Contreras se pronunció por la modificación de los términos del título de concesión. Soy de la idea que le pidamos al concesionario que modifiquemos el título de concesión para que tengamos los morelianos un centro artesanal, un centro comercial, antes de que continuar con ese pago tan oneroso. Existe la posibilidad de reformar los términos del título de concesión, sin embargo el regidor Albiazul consideró que se debe privilegiar la negociación. Apostaría por sentarnos con el concesionario para no dañar tal vez sus intereses, bueno pues que él se comprometa con los morelianos y que demos fechas muy concretas para tener esas oficinas administrativas o bien que se lleve a cabo el compromiso original de establecer ese centro comercial, artesanal y gastronómico. Aunque aún no hay fechas para la entrega de las obras pendientes en el cabildo moreliano, se ha barajeado otras opciones como la edificación de un complejo administrativo en la antigua central camionera en lugar del complejo artesanal y gastronómico. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.